Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de un protector solar que como les he dicho es el producto anti edad en el que deben divertir así que hoy toca contarles mi experiencia con el MIL PROTECT FRESH SON GEL SPF 50 PLUS PA 4 PLUS de UDAL que viene en esta presentación maravillosa de 200 mililitros FRESH SON GEL mantiene los niveles de hidratación de la piel y bloquea los rayos UV sin dejar capa blanca contiene muchas vitaminas que nutren la piel y tiene una textura ligera para garantizar una suave aplicación con la cantidad de 200 mililitros para rostro y cuerpo forma de usar, tomar la cantidad apropiada y aplicarlo sobre la piel expuesta a los rayos UV la razón principal por la que compré este protector solar es porque es una presentación de 200 mililitros y pues yo básicamente me veo los protectores solares como dice en la descripción es de... es tanto para rostro y cuerpo aunque yo lo utilizo solo en el rostro porque la textura me gusta como se siente en mi piel tiene filtros orgánicos, son 4, les voy a dejar aquí el nombre de los filtros porque son algo difíciles de pronunciar para mí así que se los voy a dejar acá y no son filtros de nueva generación por lo que se deben de ser combinaciones de estos filtros para que sean mucho más potentes y presenten una mayor protección contra los rayos UV otra cosa a mencionar sobre sus ingredientes es que tiene alcohol entre los primeros pero en mi experiencia por como lo siento en mi piel no me la reseca yo creo que el alcohol está presente en esta formulación para hacerla mucho más ligera para hacerla mucho más cómoda para utilizarla en el rostro tanto es así que de ahí viene el nombre Sun Gel o sea que no es una crema que sea densa, es una crema que es bastante ligera y que se esparce con mucha facilidad sobre el rostro y creo que esa es la mayor razón por la que lleva alcohol además de eso tiene sílica que es un ingrediente que tiende a matificar las pieles pero en este caso no como les digo el protector solar este protector solar en concreto deja un acabado un tanto jugosito no súper brilloso como el Sun Gel de Apio sino que un saludable que a mí me gusta y que en esos momentos en que no hace tanto calor y no hay tanta humedad no lo siento incómodo en mi piel vuelvo a repetir, no deja capa blanca se siente humectante sobre la piel y tiene fragancia, tiene un ligero aroma como a talco para bebé pero a mí no me irrita los ojos en el momento en que lo acerco creo que hasta el momento es el único protector solar que me irritaba los ojos que tenía perfume, era uno de Misha que era de 200ml pero con este no he tenido ningún problema se me escapa algo más la forma en la que se comporta con el maquillaje es el que he estado utilizando en estos días y hasta el momento con la base BB Cream que estoy utilizando se comporta muy bien, no me hace pelotillas, no se levanta y está bien también para el momento de la reaplicación se comporta muy bien, no me levanta la base no mueve el maquillaje para nada no se hacen las pelotillas como les repito y la forma en la que yo lo aplico es con la cantidad de dos dedos o sea, llenando estos dos dedos de protector solar lo aplico en el rostro y eso lo van a ver en el clip o ya lo vieron, no sé cómo lo voy a editar pero se esparce muy bien repito de ahí la razón de por qué tenga alcohol en la fórmula para hacerlo mucho más ligero y agradable en la cara pero no deja un acabado mate deja un acabado jugosito de piel saludable y la forma en que yo lo reaplico es con los dedos hay personas que utilizan unos puffs pero en mi caso lo que hago es con los dedos obvio, con las manos limpias entonces la forma en la que yo lo reaplico que también les voy a dejar video aquí es primero retirar el exceso de sudor con algún blotting paper o si no con un pedacito de papel higiénico y después de eso siempre lleno los dos dedos lo coloco en varios puntos sobre el rostro y comienzo a dar palmaditas sobre el rostro para ir de a poco acomodando el protector solar no hago esto porque obvio estoy maquillada y no quiero retirar el maquillaje entonces ya toquecitos y hasta el momento estoy muy complexida con el producto como les digo no está haciendo tanto calor y no hay tanta humedad así que el acabado no me resulta pesado no es molesto y si estoy satisfecha es cierto que los filtros orgánicos que están en la formulación no son los más novedosos pero hasta el momento a mi me ha funcionado no me he quemado la piel y ya compré una respuesta les debo ese video también y espero que la marca no lo retire porque en serio me gusta mucho y si lo retiran pues que sea para reformularlo y agregarle un plus más para hacerlo de mayores para tener más amplio espectro y pues es que si son 200 mililitros y no es tan caro entonces si la marca no lo retira seguro volveré a comprar otro y me gusta mucho no desplace del primer lugar a mi favorito que es el de la cuasón ya el de Misha digamos que este va en segundo lugar peleando ahí con el de Jolica 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 que también en un futuro les voy a hacer reseña pero en serio este no va mal son 200 mililitros y si tienes piel seca de seguro te va a gustar y si tienes piel grasa probablemente no sea la mejor opción entonces para pieles secas va a ser amor instantáneo para pieles deshidratadas también y para personas con pieles mixtas que no viven en lugares con mucha humedad y calor pues no va a resultar daño incómodo así que por hoy este es todo lo que tengo que contarles de este protector solar en el futuro espero contarles de otros dos más que estoy utilizando así que nos vemos hasta la próxima adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.